Truchas, porque en el avance del capítulo del día de mañana número 44 de la historia de Juana Vemos que Camila les presenta a estos sicarios a Paula Ellos son las personas que se van a encargar del trabajito que necesitas ¿Ella es quien nos va a dar la lana? Sí, ella es Paula Así que sí, prepárense porque están a punto de darle un fuerte golpe a Juana, a nuestra protagonista Así que atentos a todo lo que pueda terminar sucediendo No se preocupen porque nadie va a sospechar de nadie aquí Así que sí, atentos porque Juana termina saliendo para irse a su trabajo Y en ese momento vemos que Paula da la orden para que desaparezcan de una vez por todas a Juana Asimismo vemos que Gabriel le es completamente honesto a David Ayala Yo y Juana ya estamos bien, ya arreglamos todo lo que teníamos que arreglar De hecho fue ella quien me terminó buscando Y para que sepas yo no me voy a alejar de su vida en lo absoluto Yo quiero estar para ella, quiero estar presente para ella y para mi hijo Por lo tanto la única manera en la cual me terminen alejando de Juana es si me matan Así que atentos a lo que pueda terminar sucediendo Porque Gabriel le hace saber a David que la persona que está detrás de todo esto Es nada más y nada menos que Rogelio Fuenmayor Así que prepárense para un capítulo demasiado impactante Porque la vida de Juana está en peligro Así que la vida de Juana está en peligro